Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. La decisión final de la madre de Enginakürek sobre Tuba Buyukustun. La estrecha amistad entre Tuba Buyukustun y Enginakürek solo ha sido admirada por los fanáticos en los últimos años. Sin embargo, su estrecha amistad fue confirmada por la madre de Enginakürek este año. La madre de Enginakürek vio positivamente su amistad con Tuba Buyukustun y le permitió desarrollar una estrecha amistad con Tuba Buyukustun. La madre de Enginakürek afirmó que Tuba Buyukustun es una buena persona y no duda en ser su amiga. Tuba Buyukustun estaba muy feliz de recibir el apoyo y la aprobación de la madre de Enginakürek. La estrecha amistad de Enginakürek y Tuba Buyukustun se hizo aún más popular entre el público con la aprobación de la madre de Enginakürek. La estrecha amistad entre ellos se hizo más fuerte cuando la madre de Enginakürek le permitió entablar amistad con Tuba Buyukustun. Enginakürek y Tuba Buyukustun siempre han seguido compartiendo amor y cercanía entre ellos. La madre de Enginakürek quiere que su estrecha amistad continúe y cree que su amistad se fortalecerá. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.